Vamos a aprender a acceder a la web de gestión de la red valenciana de bibliotecas escolares en línea y validarnos con nuestro usuario para poder administrar la biblioteca de nuestro centro. Para ello accedemos a cualquier navegador, de nuestro ordenador, del ordenador del instituto, de nuestro centro educativo, desde un móvil, desde cualquier parte, podemos conectarnos a esta web. Para ello accedemos a la barra de direcciones y escribimos portal.edu.gva.es barra pmb. Esta página web la tenemos tanto en valenciano como en castellano. Tenemos disponible el acceso a la plataforma, una sección de noticias y novedades y por último otra de preguntas frecuentes. Si volvemos a la página de inicio, accedemos al formulario de acceso, seleccionamos primero la provincia a la que pertenece nuestro centro, por ejemplo Castellón y ahora seleccionamos nuestro centro educativo, por ejemplo, IES Frances Rivalta. Y ahora simplemente hacemos clic en este botón, donde ya se nos pregunta cuáles son nuestras credenciales, usuario VIP y la contraseña que tenemos asignada. Luego hacemos clic en conexión. Para un acceso más rápido a este formulario de identificación, os aconsejo que os marquéis vuestra web en la barra de marcadores. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.